Dios nos envió A Jesucristo Vino a morir Para salvar Vino a morir Paco mi deuda Aunque murió su tumba ya Pacía esta Y vive hoy Vivirá Mañana Confío en Él No teme ya Pronto Pedir A mi maestro Y ahora espero Me dará La eternidad Y algún día Con los santos Alabaremos Llegaremos A Jesús Al mar de vidrio Llegaremos Veré sus manos Y sus pies Heridos por mí Él vive hoy Vivirá Mañana Confío en Él No temeré Pronto Pronto Veré A mi maestro Amor Y ahora Espero Me dará La eternidad Y ahora Espero Me dará La eternidad Me dará La eternidad Y ahora La eternidad